Berger, Beibel, Nemez, Los Ríos a Kuka, ya hay falta, balón para los checos. Ahí vemos luego la entrada de Roberto Ríos. Cuando juegan ya los checos, corre Raúl en ese balón que va hacia Látal, Látal para Kadle. Mischer, va muy bien para Berger, recupera Ríos para el equipo español, abre Ríos a Luis Enrique. Está muy solo, Luis Enrique se equivocó ahí al intentar jugar para Guardiola, perdió el balón. Nedved, Beibel, Beibel y Guardiola, frente a frente. Kadlec, Kadlec para Nemez, indicando Nadal al corta que está adelante, el balón de Nemez, su bizarreta. El capitán del equipo español, con la pelota, 35 minutos, 10 para el final, sigue el 0 a 0 en el marcador, en este segundo partido de la clasificación. Raúl, se hizo por fin Raúl con el balón, está pidiendo Ríos, Raúl ha dejado para Guardiola, Urzaiz. Busca Urzaiz, el disparo, ha parado, es Nícer. Ha cortado ahí Abelardo para Sergi, Raúl, que bien se llevaba ahí el Raúl y hubo falta antes de Nícer a Sergi. No la que le hizo Hornac a Raúl, sino otra anterior de Nícer a Sergi, la que ha señalado el señor Fritz. Va a sacar Guardiola. Sacará Guardiola, Guardiola hacia Urzaiz. No pudo controlar ahí Urzaiz, el balón golpeó en Sergi y saque de banda para los checos. Va a sacar Látal. Látal, ha cortado Sergi, Hierro, Guardiola. Guardiola, Raúl le dejó a Ríos, estuvo muy atento Nemec. El balón fuera de banda, parece que Nuevo España se vuelve a ir arriba, a mejorar en la fase final de este segundo tiempo, como lo hizo en la parte final del primero. Sigue el 0 a 0 en el marcador. Urzaiz, no ha podido ahí controlar. Ha interceptado al corta, el balón se lo lleva Abelardo. Ríos para Sergi. Sergi, Hierro, le quitó el balón Beibel a Hierro. Berger. Juega Berger para Látal. Schmitzer. Schmitzer para Berger. Abelardo, el que ha cortado. Urzaiz. Se llevó el balón en falta. Balón para los checos. Va a sacar Ornak. No, deja que sea Látal. Buca y Nadal. Toro Nadal, balón para Luis Enrique. Le pide Raúl. El control de Raúl. El autopase no llegó. Se le fue el balón a Raúl. Saque de banda para los checos. Ha jugado Német para Kadlec. Ornak. Ornak para Látal. No controló ahí Látal. Se fue de Sergi. Cuca. Ha entregado el balón Nadal a Schmitzer. Pero vuelvo a recuperar Nadal. Sale Sergi. Nadal para Sergi. Ha cortado Látal. Beibel. Beibel, Schmitzer. De nuevo Nadal que volvía. Impresionante Nadal en su juego defensivo. Urzaiz. Deja Urzaiz para Guardiola. Guardiola al corta. Al corta para Luis Enrique. Le quitó el balón Netbet a Luis Enrique. Német. El centro de Német. Como no. Lo cortó Nadal. Y Nadal de nuevo tuvo que rectificar el error de Luis Enrique. Al corta. Buscaba ahí al corta. Porque tenía el balón controlado para despejar. Y prácticamente lo que hizo fue entregárselo al contrario. A Német. Ahí. Y poder haberse llevado la segunda tarjeta amarilla. Cinco minutos para el final. Toda la emoción. En Praga. Cero a cero en el marcador. Va a sacar Berger. El lanzamiento de la falta de Berger. Lo despejó Ríos. El balón para Német. Német hacia Kuka. Kuka y Sergi. Como se le ha ido Kuka a Sergi. Se ha dejado caer. Y el balón se va afuera. Ahí ya se ha dejado caer. Va a haber un segundo cambio. En la República Checa va a entrar Fridek. Fridek. Ahí vemos cómo se deja caer. Kuka. Va a retirar a Német. Y entra Fridek. Fridek por el Kornetvet. Otro jugador del Espartac. Entra en el terreno de juego. El balón hacia Urzai. No pudo hacerse con él Urzai. Falta a Német. Así pues Fridek. Martín Fridek. El jugador de aquí, insisto, del Espartac. El que acaba de entrar en el terreno de juego. Es un centrocampista del Espartac de Praga. Estamos en los últimos minutos del partido. Cuatro minutos para la final. Sigue el 0-0. España empata 0. Con la República Checa. Rival importante en esta clasificación. El actual subcampeón de Europa. Están partidos muy duros y muy difíciles. Los que tendrá que jugar España, la República Checa y Yugoslavia. Esos tres grandes equipos buscando la plaza de campeón. Que es la que te da el acceso directo a la clasificación. Ha despejado de nuevo Nadal. Tres minutos para el final. Sigue el 0-0 en el marcador. España jugará el próximo partido el día 13 de noviembre. En Tenerife, frente a Eslovaquia. Német. Ha cortado Luis Enrique. De nuevo saque de banda para los checos. Ha vuelto a invitar falta de Alcorta. El colegiado. Y va Berger al lanzamiento. Berger. Cinco hombres dentro del área. Tienen los checos. El balón. Lo ha salvado su bicarreta. El disparo de Schuko Párez. Ha sacado su bicarreta al disparo de Schuko Párez. Y va a ver tarjeta amarilla Nadal. Por esa entrada hay muchos nervios, mucha tensión en estos últimos instantes del partido. Ahí el balón le queda a Schuko Párez. Muy bien su bicarreta. Salvó ahí el tanto. El lanzamiento del córner. De nuevo cinco hombres de los checos dentro del área. Muy atento a toda la defensa española. Despejó Zubi. Va a intentar controlar Raúl. Despejó Raúl. Y saque de banda para los checos. Estamos en el último minuto del partido. El árbitro que mira su reloj. Ha sacado Luis Enrique. El balón para Raúl. Está fuera de juego Ursaic. Se metió Ursaic en fuera de juego. Lo que tardó Raúl en poder tocar el balón. No pudo hacerlo antes porque el balón estaba arriba. No puede sacar un fuera de juego desde el campo español. Evidentemente Berger. Ahora ya sí lo ha dejado el árbitro. No puede ser. Katlec. Katlec para Xucopare. Xucoparec. Nemec. Nemec. Baybel. Abre Baybel a la posición de Schmitzer. No pudo controlar Schmitzer. Sergi es quien saca ahí para Raúl. Muy bien ahí Raúl. Raúl para Sergi. Bonito el pase de Raúl a Sergi. Le sigue Ursaic. Sigue Sergi con la pelota. Le quitó el balón Látal. Ahora que ha habido un golpe en la cara a Sergi. Baybel. Látal. Ornac. Ornac y Raúl. Falta de Raúl. Indicó el señor Frick. 0 a 0 en el marcador. Ya se ha cumplido el minuto 45. No dejó que se cumpliera el 45. El árbitro en la primera parte. Si está añadiendo algo en este segundo tiempo. Es Nemec. Nemec para Katlec. Katlec. Está intentando Raúl impedir el centro a Katlec. Alcorta. No hay que haber indicado falta de... De Friedeck. Que... Se olvidó de... Vamos a ver porque se le ha pitado Alcorta. No, Friedeck. Se puso de espaldas al balón simplemente por intención de obstaculizar el salto de Alcorta. Le ha indicado el salto, la falta al revés. Va a sacar Berger. El centro de Berger. Lo ha despejado Ríos. Ahora Suko Párek. Smicher. No ha llegado. Saque de puerta. 46 minutos y medio ya de este segundo tiempo. Sigue el 0-0. Y termina así. Será el segundo empate entre España y la República Checa. Hubo uno en Gijón a dos en el año 80. Todo lo demás habían sido siete victorias checas, cuatro españolas. Y hasta ahora tan solo un empate. Ese empate a dos en Gijón en el año 80. Kadlec. Ha cambiado la pelota afuera. Sacará España. Y lo va a hacer Sergi. Ahí tiene a todo el banquillo español de pie. Es un buen resultado para el equipo español. Recordemos que esto es una liguilla. Que esto es muy largo. Y que no ha hecho más que comenzar. Y España ganó donde tenía que ganar. En las Islas Feroe 2-6. Y esta era una de las salidas más difíciles. Final del partido. Final del partido. Empate a cero en el marcador. Aquí en Praga. Entre la selección española y la selección de la República Checa. Vamos a recoger Paco Grande. Adelante. Cero a cero en el marcador. Cero a cero en el marcador. Pues nada más, señoras y señores. Cero a cero en el marcador. Como les decía, era una de las salidas más difíciles. Es un campo donde no será fácil sacar puntos. Como en este caso lo ha hecho la selección española. Cero a cero. Feliz debut de tres hombres. De Ríos. De Raúl. Y de Ismael Urzai. Nada más. Esto es todo desde Praga. Buenas noches. España empató a cero con la República Checa.